Miedo a ser feliz Me perdonaré ya nunca Pienso y miro atrás Me arrepiento pero tú no estás Ya nunca volverás No puedo aliciar El dolor que siento Hacia mi pesar Seco mi cara Y miro al mar Pasan los días Y así las horas No volveré A verla más Otro amanecer Otra noche sola y sin tu amor Sin escucharte quiero Si percibir tu olor Esto es lo que tengo Por mi ambición Seco mi cara Y mirar Y miro al mar Pasan los días Y así las horas Volveré A verla más Y así las horas Y así las horas Y así las horas Y así las horas Las horas ¿Has No Gracias por ver el video